hey como también está aquí reportando en el andarío salvadoreño aquí nuevamente señores traiéndole el videíto traiéndole contenido aquí para ustedes en este día ahorita vamos a ir a a comprar aquí con el junio que dice que ya como hemos estado fuera fuera de del país estuvimos fuera por un par de semanas así que dije que ha extrañado el mcdonald así es que vamos a ir al mcdonald mini van a poder ver ustedes que es que tan lejos nos queda el mcdonald de la casa cuidado una pelota y que vamos saliendo aquí de la del lugar donde vivimos estas cercas es lo único que por la luz o el tráfico así que no pues señores aquí pues reportándoles siempre y nuevamente pues animándoles ahí que se suscriba al canal del andariego salvadoreño comenten denle un me gusta para que sigamos creciendo señores es así como podemos crecer y este este canal del andariego salvadoreño será grande en algún día señores así que ahí estamos señores un día que amaneció bastante fresco ya en el transcurso del día pues calentó un poco hicimos un viaje con algunas diligencias nos vemos a las cinco y media de la mañana y hasta apenas venimos llegando señores ya en la noche salimos de oscuro y regresamos ya a oscuro también hubo señores disculpen una pequeña interrupción pero aquí continuamos no hemos pausado el vídeo solo fue un segundo interrupción así que miren que vamos a ver sobre las 410 el acaban de pavimentar muy pronto no se sienta o quizás la próxima semana vamos a venir a pintarla porque este este contrato lo tenemos nosotros vaya ahorita está un poco quizás lento lo que es la el mercado de las carreteras por por el clima pero siempre vamos a tener ahí un par de días y si no pues señores nos vamos a ir a los carros ustedes saben el andariego salvadoreño no puede parar esto es así aquí en estados unidos señores si usted para de trabajar pues en algún momento va a dejar de comer eso es así es un hecho así que ahí estamos se extraña allá el salvador hemos extrañado pues esos pocos días que pudimos estar allá pero si hace falta hace falta pero eso sirve también para venir con nuevas metas con nuevos propósitos porque todos traemos un propósito del sueño americano para acá aunque yo siempre lo he dicho que aquí no hay sueño americano sino que es el desvelo americano porque aquí no para ustedes saben que no se para así que mire ya llegamos al McDonald's está bien cerquita muy cerca aquí esta zona señores bastante latina pura zona latina antes dicen que era bastante hermanos mexicanos acá y ahora pues ya se está un poco mezclando de Centroamérica y de muchos países miren que llegamos ya al McDonald's y vamos a ver que es lo que va a querer el Junior porque dice que ya le hacía falta ya le hacía falta aquí pasar aquí al McDonald's ok, ¿qué vas a pedir? yo quiero 6 piece chicken nuggets y medium fries y ya pedimos ya pedimos ya pedimos señores si es que ahorita vamos a cancelar solo se tardó pausa el video porque me entiendes pero no, no es tardamos 30 segundos en pedir bueno, ya vamos señores ya vamos con la comida del Junior ya nosotros estuvieron nomás 2 minutos sin hacer la orden bien rápido aquí este vamos a salir de aquí para la casa bien rápido señores bien rápido en los McDonald's saben ahorita hay muchos jóvenes trabajando les dan oportunidades ahí dicen lo bueno de estos restaurantes de comida rápida acá le dan mucha oportunidad a los jóvenes a veces vienen a hacer su medio tiempo de trabajo después de la escuela y eso pues ayuda ayuda un poco para que ellos puedan eh ayudarse con los gastos económicos miren aquí vamos de regreso de regreso aquí el río está bonita la calle ahorita es un tramo corto que han hecho aquí como quizás un cuarto de mía un poquito más y algunos es como una media mía será bien cerca señores aquí estamos siempre y como les digo nuevamente señores gracias gracias no saben cuánta ayuda está haciendo de que ustedes puedan ver los videos comenten si les gusta señores y hoy pues que estamos comenzando este 20 24 señores sanitos y salvos a ver qué 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 proyectos o qué o qué acontecimientos vienen señores para nuestra vida así aquí llegamos ya y vamos de regreso estamos aquí ya en entrada de la forma entonces bueno vamos a dejarles hasta acá señores y siempre pues eh esperando que todos se encuentren muy bien y un saludito quiero hacer público públicamente eh bueno saludando a todos los suscriptores pero quiero saludar especialmente a dos grandes amigos allá hasta el salvador hasta el cantón hasta el cantón el peñón de sociedad morazán quiero mandar saludos ahí a toda la familia blanco a toda la familia blanco señores y especialmente a mis padres y a dos personajes muy interesantes eh Pablito y Dylan yo sé que ellos están pendientes de los videos ellos no se pierden ningún video así es que saluditos para ellos y y pronto me voy a reventar cohetes de nuevo así es que ahí estamos señores bendiciones para todos así es que